¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Dámela que está bien bonita, mamacita! ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita. Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, así que muévese bamba baby. Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bamba y grita. Ah, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, dame tu cosita, ayyy, dame tu cosita, ay initiation. Dame tu cosita, ay toma, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita. Dame tu cosita, ahí toma Cosita, cosita Dame tu cosita, ahí toma Dame tu cosita